Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel, más mala que Anabella Baila y todo le hace un coro, te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo ahí solo, todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera, en la cima